Este canal no aprueban por medio de la compra beta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. ¿Qué hay, mis gordos? ¿Cómo están? Un capítulo más en... ¿Tipos gordos? ¿Dónde vas? Oye, en Tom Tololón, Tom Tom. Así es, en Takataka Style. En Takataka Street. Mi gordo, mi gordo. Oye, ¿qué controversial ha sido este par? Eh, pues más que controversial, me acaba de sorprender demasiado el precio de esta colaboración, papi. Yo creo que un cochecito de medio cachete. No, pues sí, 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 sí. O un buen enganche para uno del añito, papi, si das algo bien. Aproximadamente 100 mil pesos mexicanos, entre unos 3 mil y 100, 3 mil 200 dólares, hay más o menos. No sé, ustedes, este, díganos si es que lo vale. ¿Cuál fue el motivo? Pues el año chino. Ajá, pero es del año pasado, papi. No es de este año chino que pasó, sino el anterior donde, pues, se colaboró con Claude Collot, Claude, o Claude Collot, algo así, que es un rapero diseñador de, pues, de China, vale, a la redundancia. Y, pues, se aventó esta silueta, que la verdad es que no creo por qué se elevó tanto, porque este par ya lo habíamos visto, mi gordo, y no recuerdo que hayamos visto ese precio. Lo que sí recuerdo es que he visto, así, diseños de esa tienda. Ajá. La verdad, son muy buenos diseños, ¿eh? Yo no sé por qué no los ha liberado para el resto del mundo, porque déjame decirte que yo creo que también eso fue lo que detonó el precio, porque, pues, la venta solamente fue exclusiva en China. Era lo que te decía, o sea, lo están manteniendo muy, muy exclusivo. Hermético, hermético. Y eso es lo que está haciendo que este tipo de cosas se vayan tan altas. Para empezar, me gusta el par, porque sí puedes ver, pues, una calidad de bordados finos alrededor de todo el par. Y otro de los detalles muy, muy chidos de ese par es que es Glow in the Dark, papi. Tiene sus piecitas Glow in the Dark y, pues, las de estas de las gemas de Jackie Chan, ¿no, papi? Aparte, déjame decirte que yo creo que lo que lo hizo más exclusivo es que aquí, mira, adentro dice que solo hubo 250 piezas. Tienes razón. Así es que, pues, yo creo que sí tener una, pues, es algo de alto pedorra. No, 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 pues, sí, de muy, muy alto. La verdad es que me sorprendió muchísimo el precio. Pues, la verdad es que es un par que cuida mucho los detalles. De un lado, de la parte de atrás, puedes ver el logo de la marca, de este diseñador. Y del otro lado, pues, ves al Jobman, ¿no? Y, pues, también la plantilla viene brandeadita, papi, con los logos de igual, de la marca y del Jobman. Sí, ¿no? De hecho, también los logos que tienes, dices, aquí internos, también creo que... ¿Es de la marca? O bueno, tiene una simbología... ¿Sí? Igual que me voy a persignar porque... No sé si... Están muy religiosos últimamente. No, papi, es que uno luego no sabe qué anda invocando en estos videos. Sí, oye, me recuerda, esto de hecho lo comentaste la vez pasada en el video que hicimos de este par que te recordaba la caricatura de Jackie Chan, ¿no? Habían unos símbolos donde... Creo que despertabas como a los demonios, no sé qué cosa. No digas así. Ah, no, se puede decir. Bueno, pasaba algo con la gente mala. Exactamente. Pero, la verdad es que sí trae muchos detalles y yo creo que eso es lo que lo hace cambiar, ¿no? O sea, aparte, por ejemplo, este... ¿Ya lo habías mencionado tú? ¿Cómo se llamaba? La reflejante. Ah, la reflejante. De la lengua. De la lengua, cuando era que Jordan brincaba. Sí, 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 exacto. El flasheazo, ¿no? Se reflejaba. Pues, sí, eso lo vemos en varios pares, que es muy característico del Jordan 5, que esta es una silueta Jordan 5 Low, pero, repítome, Gordo, la verdad es que cómo está intervenida la tela de la hechura de este par, papi, me gusta demasiado porque no es muy común, no lo ves en muchos pares. No, 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 la verdad es que sí, así todos los detalles, yo creo que sí vienen bien, 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 este, característicos, así, de únicos en este tipo de pares, yo creo que es lo que lo hace más exclusivo. Y, claro, que tendría que ser algo diferente, porque, pues, se puede... Pues, sí, para que se vuelva exclusivo, sí tienes que hacer algo diferente, definitivamente. Algo que me gusta de la suela también, además de que es logo idear, es un poco translúcida, y de un lado podemos ver el logo de Jobman, y del otro lado, pues, el logo del diseñador. También en la cajita, también puedes ver aquí, bueno, ustedes lo van a ver ahí en las tomas a detalle, pero se los quiero decir. Me gusta la aplicación dorada que vemos aquí, y al lado del Jobman también el mismo logo. Bien, bien claro, bien claro que fue una colaboración. Sí, 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 que quede claro, que quede claro que los que la están rompiendo en este par es de China, porque es un par de China, de los chinos para los chinos, papi. Papi, eso es nacionalismo puro. Exactamente, también desde los colores, ¿no? Puedes ver que es muy característico de una gay... ¿Cómo se llaman las... ¿Las geishas? No, pero están... No, 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 esas no son. ¿Cómo se llaman tú, camarógrafo, las estas que se pintan? Ni sabes, te estoy hablando. ¿Sí son las geishas? Ah, bueno, esas. Bueno, las geishas. Es que yo estaba viendo si dijese, es un gay, un gay show. Un gay show. Exactamente. Pero bueno, eso sí me gusta, lo ves en sus trajes típicos de esas personas. Sí, eso es gorda. Y pues como que lo llevaron, lo implementaron ahora en un parecito. Mi gordo, yo la verdad sí me gustaría tenerlo, pero, híjole, esa cantidad jamás la pagaré. Obviamente, ya saben, mis gordos, lo que les recomendamos es que vayan y lo busquen en StockX y pues lo compren, porque la verdad es que vale mucho la pena pagar más de 100 mil pesitos mexicanos por un par de estos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí en Instagram nos pueden escribir para saber toda esta información acerca del contenido educativo que nosotros les brindamos para que ustedes puedan estrenar a la brevedad. Exacto, y no se olviden de principalmente suscribirse al canal, comentar, porque solo así podrán estar participando en nuestras dinámicas que estamos haciendo cada mes, mis gordos, y seguirnos obviamente pues también en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, como Tipos Gordos. Qué importante es comentar, mi gordo, por favor, es de lo más importantísimo que se tiene que hacer en este canal. ¿Sabías que más del 80% de las personas que nos vienen no están suscritos al canal? Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Cómo me duele que me des ese dato. Pero parecidamente para que ustedes alivianen el dolor de mi gordo, por favor, déjenle like, suscríbanse y comenten aquí abajo si les gustó este o quieren ver algún otro par, si están interesados por algún par que de repente está medio exótico, porque en este caso yo creo que es un par medio exótico, que no lo vamos a ver. Pues es que ahora ya tenemos más información, la verdad es que la vez pasada que lo mostramos no sabíamos absolutamente nada, hoy nos informamos un poquito más y investigamos de por qué tanto el precio. No, ¿sabes qué pasa también? Que el año chino es muy opulento en China y hacen de todo. Yo la verdad, por ejemplo, vi unos billetes de, no me acuerdo qué denominaciones, del año chino que la verdad están preciosos. Y también se van a las nubes los precios o sigan valiendo los mismos llanes. A menos que llegue acá mi estafador y te diga, vende tus billetes de a 20 en 10 pesos, pues ya, ahí se cambia la cosa. Voy a comprar billetes de a 20 en 10 pesos, así dinero. Pero bueno, mis gordos, pues, los vamos a dejar con tomas a detalle de este par y pues dejen los comentarios que ustedes quieran, ya se las saben, yo soy Charlie. Yo soy Pardo. Detrás de la cámara, toda la producción de Y el Trippi Humano. Tipos gordos. Mi gordo no lo puedo creer que tan caro. O sea, nada más porque le brilla la suerte. Tan, 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 tan.